la espirulina para qué sirve y cómo se toma la espirulina es un alga unicelular azul verdosa famosa por ser una fuente importante de proteínas vitaminas y minerales por lo que se destaca por su alto valor nutritivo además tiene un efecto saciante su bajo aporte calórico y alto contenido en proteínas y minerales hacen que sea un atractivo suplemento deportivo es muy utilizada como complemento dietético y nutricional especialmente por parte de deportistas y de personas interesadas en bajar de peso comúnmente se la conoce como el alimento de los astronautas algunos estudios indican que la espirulina puede mejorar el metabolismo de las grasas y de la glucosa reduciendo la grasa acumulada en el hígado y protegiendo al corazón la espirulina está disponible en forma de polvo y también en cápsulas pudiendo ser ingerida con un poco de agua o agregarse a los jugos o batidos tanto el polvo como el suplemento pueden adquirirse en tiendas de productos naturales y farmacias de tu ciudad esta micro alga da al organismo un aporte importante de vitaminas y minerales la espirulina destaca por las siguientes propiedades proteínas tiene una proporción de proteínas superior a la de otras fuentes proporcionando un 65 por ciento de estas al organismo fácil digestión la espirulina carece de celulosa lo que hace que sea más fácil de digerir incluso para las personas con mala absorción intestinal lípidos los ácidos grasos esenciales ocupan una importante proporción en la composición de la espirulina minerales la espirulina tiene una cantidad relevante de potasio magnesio calcio zinc manganeso selenio hierro y fósforo vitaminas la espirulina contiene una alta cantidad de vitaminas diversas como por ejemplo la vitamina e y otros elementos que destacan por sus propiedades antioxidantes y todas las vitaminas del grupo b sin embargo la vitamina b12 que aporta no es bio disponible para humanos por lo que no sirve para sustituir la suplementación que requieren los veganos y vegetarianos pigmentos posee pigmentos en altas cantidades que podrían tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios ahora amigos como tomar la espirulina la dosis recomendada es de 1 a 8 gramos por día dependiendo de cuál sea el objetivo como suplemento un gramo por día para bajar de peso 2 a 3 gramos por día ayudar a controlar el colesterol de 1 a 8 gramos por día mejorar el performance muscular de 2 a 7.5 gramos por día ayudar a controlar la glicemia 2 gramos por día ayudar a controlar la presión arterial 3.5 a 4.5 gramos por día para tratamiento de la grasa en el hígado 4.5 por día la espirulina debe ser tomada de acuerdo con la orientación del médico o de algún nutricionista especializado pudiendo ser consumida en una dosis única o fraccionada en dos o tres dosis a lo largo del día y preferiblemente 20 minutos antes de las comidas principales que son desayuno almuerzo y cena otra forma de consumir la espirulina puede ser con este maravilloso licuado multivitamínico estilo detox porque el concepto de desintoxicante o que elimina las toxinas está tan de moda en la alimentación la espirulina es todo una campeona la razón tiene una alta concentración de clorofila uno de los agentes desintoxicantes más poderosos de la naturaleza te enseñaremos a preparar un licuado de espirulina fácil y delicioso necesitas un kiwi una taza de piña o papaya media taza de pepino un puño de espinacas o alguna otra hoja verde medio limón o media lima pelada una a dos cucharadas de semilla de chía una cucharadita de polvo de alga espirulina una taza de agua o leche de soya para la preparación agrega los ingredientes a la licuadora y mezcla luego agrégale hielo y sirve a gusto la espirulina gracias a sus diversas propiedades aporta diversos beneficios para la salud y estos son número uno purifica el organismo debido a que posee un efecto hepatoprotector evitando el daño a las células del hígado y protegiéndolo de toxinas gracias a su efecto antioxidante además de esto la espirulina tiene la habilidad de reducir la grasa acumulada en el hígado también podría ejercer un efecto antiviral contra el virus del herpes simple y la hepatitis c número 2 podría mejorar los síntomas de la anemia debido a su alto contenido de hierro número 3 previene el cáncer por ser rica en antioxidantes y en micronutrientes como zinc y selenio evita el daño celular causado por los radicales libres número 4 favorecer la hipertrofia y la recuperación muscular debido a que es rica en proteínas omega 3 y minerales como hierro y magnesio además de esto también puede mejorar el rendimiento en los ejercicios de resistencia número 5 podría ayudar en el tratamiento de la artritis debido a que aparentemente posee un efecto antiartrítico protegiendo las articulaciones número 6 impide el envejecimiento precoz por ser rica en antioxidantes como la vitamina A vitamina C entre otros número 7 podría reducir la inflamación debido a que contiene ácidos grasos omega 3 que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo mejorar y fortalecer el sistema inmune debido a que activa las células inmunitarias inclusive algunos estudios indican que puede ser beneficioso para personas que presentan VIH para ayudar a mejorar su inmunidad número 9 podría mejorar la memoria y ejercer un efecto neuroprotector debido a que es rica en ficocianina y antioxidantes por ello se cree que podría ser beneficiosa para personas con alzheimer y para reducir el deterioro cognitivo que ocurre con la edad número 10 podría aumentar la atención mejorar el humor y la disposición evitando la depresión debido a que es rica en magnesio un mineral que ayuda a producir hormonas que causan bienestar número 11 favorecer la pérdida de peso debido a que disminuye la inflamación a nivel del tejido adiposo y como consecuencia aumenta la pérdida de grasa en personas con síndrome metabólico número 12 prevenir y controlar la diabetes debido a que aparentemente ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina y a reducir rápidamente los niveles de glucosa número 13 mejorar los síntomas de la rinitis alérgica reduciendo las secreciones nasales la congestión los estornudos y la comezón debido a que fortalece el sistema inmune número 14 disminuir el colesterol y los triglicéridos debido a que inhibe la absorción de lípidos y ayuda a aumentar el colesterol bueno número 15 disminuir la presión arterial ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y promueve la producción de óxido nítrico por ser un super alimento y proporcionar todos estos beneficios al organismo la espirulina es indicada en diversas fases de la vida y para la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades especialmente en los casos de obesidad grasa localizada para prevenir el envejecimiento y para la recuperación muscular en individuos que realicen actividad física si la organización mundial de la salud lo considera un alimento muy importante y en la nasa se la considera como el alimento de los astronautas qué esperas para añadirla a tu dieta diaria esa es toda la información importante y precisa que te preparamos para que sepas qué es cómo te beneficia y cómo tomar la espirulina gracias por ver el vídeo esperamos que dejes tu me gusta y tu suscripción es gratis y nos ayuda a seguir trabajando para ti hasta la próxima gracias por ver el vídeo